Continuamos bailando, gozando de lo lindo, que siga, que siga la buena música Otra de las primicias, de don Avilio Marcos Camarena Fue mi primer beso, primicia, para toda la familia turantera ¡Y lúchalo! Esa vueltacita, Mania, y la señora Delfa, y los amigos, tunanteros, del barrio La Salud La Salud Y los argentinos y de puntas, Ulises Fabián Echa paso, echa paso ¡Pesaron! Primicia La composición, de don Avilio Marcos Camarena Fue mi primer beso ¡Tizé! ¡Tizé! Y continuamos amigos, ahí estamos gozando de lo lindo día de hoy